Las bolsas las endecamos Si te vemos papi y te rociamos Tú sabes que nosotros nos arreglamos Nosotros nos bajamos y te notamos Y después que te metamos Hacemos un corito sano Lo que es mani, nos pedaleamos supreme Yo siempre ando con Dios, mueca y los Benjamín Los trabajos es pin pin, coronamos sin fin Puedo hacer que se desmantela en medio mundo a Hussein Cuando se habla de mí, distancia y categoría Aquí se quedan de día, papi la calle nos fía Los diamantes de Turquía, siento que el cuello me enfría Como el sistema la galope cuando la dejo prendía Ustedes saben que en PR yo soy como vara Me tocan y en tu canto me toman palos que en Irak Estos bichotes interles roncan detrás de las Macs Son los primeros en correr cuando escuchan el Kikak Dicen que soy como Jordan, dicen que soy como Kobe En todos los países 80 putas en el lobby En todos los países 47 y los bananos y después que te metemos Somos coritos Con salas en decamos Oh, 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 oh Si te vemos papi y te rociamos Oh, 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 oh Tú sabes que nosotros nos arreglamos Oh, 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 oh Nosotros nos bajamos y te lo damos Y después que te metamos Yeah Dicen que papi y papi y papi Yo me levanto temprano porque un día más es un día menos Y sigo pisoteándole el terreno Tengo peines pa' peinarte Satélites pa' localizarte Voy yo tengo mucho combo en todas partes Indica papi, ¿tato claro? Yo soy un pendejo, yo ni disparo Pero el pana mío te tuerce el ojaro Y te volcaste en la pista Esos impactos no hay quien los resista Te reprendo papi, llego el exorcista Ya no pienso por el humo Pero le meto como lo que consumo Y ella quiere casualidad siempre que fumo Las pistolas son todas nuevas de caja Y andamos en la Yamaha Buscando a ver quién vamos a dar de baja Así nacimo y así somo Si yo fuera tu baby ni me asomo Porque papi lo que tengo es plomo Tengo que hociar lo que es mío es mío Y yo siempre lo tomo No me tienten cabrones que me los como El y oh Dica papi, ya pa' oj Las bolsas la gente estamo Oh, 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 oh Si te vemos papi y te rociamo Oh, 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 oh Tú sabes que nosotros nos arreglamos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nosotros nos bajamos y te lo damos Y después que te metamos Oh, 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 oh Hacemos un corito sano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.